Muchísimas gracias, estudio, y nos encontramos en la unidad educativa Nueva Esparta, básicamente es la Universidad Nueva Esparta, en la urbanización Los Naranjos del municipio El Atillo, donde ejerce su derecho al voto el candidato John Goicochea. Hoy se están eligiendo a 335 alcaldes a nivel nacional y el gobernador del estado Zulia. John, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo le fue usted votando ahora que llegó? El proceso fue muy rápido, yo le invito a todos los venezolanos a que salgan a votar, le invito a todos los venezolanos que hoy sufren la violencia, a todos los venezolanos que hoy se sienten abandonados por el estado, a todos aquellos que sienten que no tienen oportunidades y a los que están pensando en irse, los invito a votar, porque nuestro arma, el arma de los civiles, es el voto. Esa es la vía por la que nosotros podemos cambiar Venezuela. Tenemos 13 años insistiendo en votación tras votación, personalmente. He sido miembro de mesa, he sido testigo, he sido candidato. Hoy quiero, en un acto de coherencia, invitar a los venezolanos en el peor momento, en el momento de mayor dificultad, donde la gente está más desesperanzada, a que siga creyendo en Venezuela. Yo no sé si esto va a cambiar en 15 días, yo no sé si va a cambiar en dos meses, yo no se lo puedo decir. Lo que sí le puedo decir es que Dios premia la constancia y que nosotros insistimos en el camino electoral. Después de este acto de votación, ¿cuáles serán sus actividades? Bueno, voy a seguir recorriendo centros en todo el municipio de Latillo. Para mí esta es una elección que, además de una elección municipal, es una elección también que tiene una repercusión nacional por la grave condición en la que estamos viviendo los venezolanos. El Latillo no está exento de la crisis y por ello, bueno, quiero motivar a todos los atillanos a que hoy insistan en sus convicciones. En los momentos de mayor dificultad, la forma de no perderse es seguir los principios.